La charla se hizo en base a dos pilares fundamentales. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es la acompañación que se lleva a cabo gracias a ese conocimiento. Nosotros tenemos la posibilidad de que en nuestra ciudad se lleve a cabo un curso de lema de CENES que es un grano de arena en el mundo que envasa la incorporación y la integración de la sociedad y de la comunidad sorda. Por un lado nosotros tuvimos ganas de incentivar, asesorar e informar a la sociedad en base a esta discapacidad porque es una discapacidad adictiva que la tenemos como algo demasiado lejos de nosotros y en el día de hoy cada día se está incentivando más. Entonces tuvimos esa idea. Yo principalmente tengo problemas de audición, entonces es un poco demostrar mi, digamos... Tu realidad, tu experiencia personal, ¿no? Claro. Y como no se dificulta exponer en palabras quién es el otro, decidimos incorporar el teatro en base a que en sus orígenes griegos fue una manifestación en forma de entretenimiento de una situación social que va a tratar de romper con eso, de denunciar algo que estaba haciendo mal la sociedad griega. Y también, por último, dándole relevancia al curso, contamos un poquito de lo que es la comunidad sorda, sus orígenes, sus historias, que es una historia demasiado importante, que participa de lo que podríamos hablar del genocidio nazi, es una historia demasiado fuerte, cargada de discriminación y aislamiento y dándole gracias al intendente que nos posibilita tener esta gran herramienta que es el lenguaje de serie. Exacto. Incluso, el 19 de septiembre fue el día nacional de la discapacidad auditiva y hoy, que es 28, es el día internacional. Así que, es un poco de conmemoración que es lo que intentamos hacer. Bien. ¿Por qué el lazo azul? El lazo azul representa a la comunidad sorda y también a la historia de lucha. Bien, bien. Es un lazo que lo usaron principalmente los franceses y luego fue propagado por el mundo y su uso se propuso formalmente en 1999 en Australia, en el decimotercer congreso internacional en la Federación Mundial de Sorda. Hoy por hoy, el lenguaje de señas es como que se está expandiendo, la gente aprende este lenguaje para poder comunicarse. Hoy en día, en este año, precisamente, se lleva a cabo una ley en donde todos los profesores tienen que aprender lenguaje de señas. Pero, sin embargo, hay muchas localidades, mucha sociedad que no está todavía enterada y que tampoco tiene la posibilidad. Hoy la realidad de San Carlos es otra, pero tal vez mirándolos alrededor, no es. Entonces, queremos promover eso, incluso queremos que les llegue a las otras ciudades para que haya un cambio, para que se intensiven, para que logren hacer el cambio ellos. Porque el cambio empieza por una, pero a veces las posibilidades y imposibilidades del hipoacústico dependen fundamentalmente del entorno. Entonces, se torna bastante difícil cuando el entorno no acompaña. Por eso, retomando lo de antes, que el conocimiento hace el acompañamiento. Bien. Lucía, vos venís también a contar un poco de tu experiencia personal. Claro. Mi experiencia personal es, por un lado, lo que se va a representar en el teatro, situaciones de aislamiento, situaciones de burla, situaciones cotidianas que lamentablemente son naturalizadas porque son de carácter demasiado a lo largo de toda la vida, de todos los días. Y por el otro lado, también dar una especie de consejo de que no todas las situaciones son siempre burlas, que no todas las situaciones siempre llevan a una agresión o algo de un maltrato. Yo, personalmente, tuve una situación que forma parte del crecimiento, del conocimiento con mi grupo de secundaria, que, o sea, yo empecé cuando empecé la secundaria, perdón, audicial. Y al principio había situaciones en que hay agresiones de atrás, pero más que agresiones, es una forma de conocer, realmente se hace, realmente lo tiene, es víctima de esto. Y a lo largo del tiempo se fue naturalizando de prestar atención, de repetir, que es fundamental, hasta que en quinto tuvimos una situación demasiado agresiva con una profesora, que siendo mayor nos chocó demasiado que un adulto deje esa enseñanza, porque me había pedido que yo abra la ventana. Yo no escuché, y se fue a la otra punta de la aula a decir, ay, esa chica es tonta, ¿por qué no abrí la ventana? Y ahí se levantó el curso entero. Que yo tenía problemas de audición, que no tenía por qué siendo profesora hacer eso, esa actitud frente a lo otro. Yo obviamente no entendí qué pasaba, me levanté aquí la ventana. Y otra de las cosas que les dolió es que intenten dar su responsabilidad de sus actos a la institución. La institución me acompañó profundamente durante todo este recorrido, y los chicos no estaban de acuerdo en que la ensucien de esa forma, porque la responsabilidad de sus actos es de uno. Sí, la institución te puede contar que tiene una alumna discapacitada, pero uno es el conocimiento, uno se atreve a conocer, a acercarse. Si nosotros no nos acercamos, un tercero no nos puede acercar a eso. Exactamente, o sea que te sirvió como experiencia para poder crecer también, ¿no? Claro.